¡Au! Hola, hola gente, ¿cómo están? ¿Qué creen que...? ¡Ay no! Me estoy agripando. Me estoy agripando, qué horror. Miren qué belleza, miren qué belleza. El majestuoso cerro de la silla. Un referente de aquí, de la ciudad de Monterrey. Miren qué bonito. Qué bonito, la verdad. Me siento yo privilegiado de estar aquí. ¡Ay no! Me siento un perreado. Voy a la farmacia a ver qué me puedo comprar. ¿Qué me recomiendan? A ver, díganme alguien, por favor. Miren que de veras qué bonito. Y estoy aquí, aquí a unos metros, a unos cuantos pasos del cerro de la silla. Miren qué chingonería. ¡Ay no! Qué bonito, la verdad, todo esto. Aquí en la colonia de la primavera, por Country. ¡Country la silla en Monterrey, en Guadalupe, Nuevo León! ¡Au, mamita! Miren, de veras qué bonito. Le digo yo a la gente que nos ha tocado, así como en los Uber y así, les platico, les digo yo este. Como que la gente de aquí ya, pues como es de su día a día, como que ya no le dan esa apreciación a sus montañas, ¿verdad? Y en mi caso personal, este, no, yo me estoy maravillado, yo estoy maravillado con, con, con esto, con estas vistas. ¿Cómo se ve la cordillera de montañas aquí, este, circundando el, 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 lo que es esto, el área metropolitana de Monterrey? Se ve bien hermoso, la verdad, miren desde aquí, miren, cómo se ve toda esta cordillera de montañas. Tenía la intención de ir al, al parque este de la fundidora, ya fuimos de noche, ya lo conocí, gracias a Dios. Pero no, yo me siento mal, yo creo que no voy a salir. Ya hoy me regreso a León, ya hoy me regreso a León. El camión sale igual a las diez y media de la noche, entonces mañana llego a León. No me voy a estar reposando hoy, la verdad, aquí en casa, con la pena. Mavi Sariano, saluditos. Y Valdemar Barragán, ¿cómo estás, corazón? Voy a estar aquí en, ah, voy a estar aquí en casa todo el día, por si puedes venir para acá, mami. Aquí te veo, porque hoy me voy, hoy me voy. A las diez y media de la noche sale el camión para, para allá para León. Todo el día, aquí en Como Tú, de Gira Artística. ¡Au! Gracias, Mayrita. Fíjense que la, la, la labor que nos trajo aquí, o que me trajo a mí en un personal aquí a, a Monterrey, es una excelentísima labor, la verdad, mis respetos y todo mi reconocimiento para Cepina Brothers. Los invito a que la sigan aquí en Facebook, Cepina Brothers, en YouTube, en Instagram, en todos está igual, Cepina Brothers. Esa mujer, Gina, Creadora de Cepina Brothers, la verdad, está haciendo la diferencia. Hay, hay tantas personitas que necesitan tantas cosas y en, en algo podemos ayudar. Y en mi caso, pues, el estar haciendo, pues, la colaboración con ella, el estar en este evento que ayer, este, ay, no, ayer me tuvo llore y llore, la verdad, llore y llore, estuve en el evento. Bien, estamos aquí en Plaza Country. Plaza Country, la costa. La gente de Monterrey que, que quiera venir, los invito aquí a la casa, yo los invito así. Porque tengo esta, esta potestad para poderlos invitar. Aquí, a calle Breton, calle Cabo Breton, 4049, en, 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 dentro de la primavera. Miren qué bonitos paisajes, de verdad. Vean qué chingón se ven las montañas. Pareciera que están aquí a unos pasos. Vean qué bonito. Oh. Carlos Ruiz, saludos. Y, Cuidado Escobedo, Luis Antonio Romo, Miguel Alexander, Arme, Arme Misan, Ahumado, o sea, se te despediste manito. Ma, ¿quién es? ¿Quién es, Arme Misan? ¿Por qué dicen que ni me despedí? ¿Quién eres, corazón? A ver, dime, por favor. Dime, dime, para darme mis tres ahorita, por ser tan grosero. Miren qué bonito. Ay, no, la verdad, está bien hermoso todo esto. Esta cordillera de montañas es parte de la Sierra Madre, que atraviesa el Nuevo León. Y vean este otro, este otro. Ay, no, qué bonito, la verdad. Y aquí atrás de mí, aquí atrás de mí, el Cerro de la Silla, miren. ¡Au, Marianita! Díganme si no soy un privilegiado, la verdad. Patio Valdés, saludos. Ana Luz. Ay, mi sobrina. Ana Luz, bien saluditos. Axel Díaz y Laura Sánchez. Nena Morales. Hola, hermosa. Gente, gracias por llevarnos a conocer diferentes lugares. Ay, no. Gracias a Dios por permitirme tener a mí esta oportunidad de estar en estos lares, por estos lares. Y sí, efectivamente, conocer cosas buenas, cosas nuevas, perdón. Como les digo, este imponente cerro. Está bien cerquitita. No sé cómo se acaso a apreciar en la pantalla. Pero estoy aquí, de a tiro unos pasos. Prácticamente lo puedo tocar con las manos. Miren, este es el cerro de la silla. Un referente de aquí de Monterrey. Como que el símbolo de la ciudad de Monterrey. Y miren dónde estoy yo. A los pies, a los pies en las faldas del mismo. Silvia Guadalupe, hola. Y Axel Díaz también. Saluditos. Laura Sánchez. Nena Morales. Y si, hola hermosa. Gente, gracias por... Ah, sí, ya lo hemos dicho. Silvia Guadalupe, saluditos. Disfrute de todo lo regio. Dice mi sobrina Anita. Ah, Anita, sí. Ahí estuvimos en este evento de Fabricando Sonrisas. La posada con la que dan cierre a las actividades del año. Y retoman en enero. Ay, no, es lo que me duele hasta la cabeza. Vamos a ver aquí qué me dan. Qué me dan, qué me dan. Hola, amiga. Hola. Qué me podría dar como para la gripa. Tengo lo que sea en contact, en la gripa. Contact, ¿qué precio tiene? Se lo checan aquí en farmacia. Ay, eres un amor. Muchas gracias. Estas niñas bien lindas. ¿Qué precio tiene el contact? ¿Contact? Ah, el... Ah, y otra cosa así como para la gripa, mami. Pues tengo XL3, Anilene, Nex. Ah, está el mejor. A ver, ese XL3 extra. Y el Nex, ¿cuál crees que está mejor? ¿Para qué lo quiere? ¿Para la gripa? Para la gripa. Valor de cabeza, me está perreando bien feo. Estas son igual, nada más que esta no tiene cafeína. Esta viene con cafeína. Esta es para acetamol, cafeína, feniliofina y clarfina. Ah, dame esta. Más, entre más, mejor. Muchas gracias, muñeca. Son bien lindas. La verdad, la verdad, de nadie tenemos queja en Monterrey más que de la chica del Uber. Señora abusiva. La verdad. Ah, perdón, 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 eh. ¿Cuánto es, mami? ¿Cuándo? 37.50. Dice... César Mendoza, ¿cómo estás, corazón? Aquí les espero, eh. A verte todos los saluditos. Carmen Rosales. Acá, nada más, ¿dónde vamos? Vine a la farmacia, que ya se fue Soco. Muchas gracias, muñeca. Ya se fue Soco. Pásale, guapa. Ya se fue Soco. Ay, pobrecita Soco, ella andaba bien perreada. Miren, antier Gina. Antier Gina. Ayer Soco. Le dijeron, mañana sigues tú. Le dije, no, yo no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya me he perreado. Ay, yo ando bien perreado, la verdad. Ando bien constipado. Esmo, que aquí es la ciudad de Monterrey, ¿no? No se ven muchas cosas ahorita por el esmo. Es una ciudad grandísima esta de Monterrey, la verdad. Grandísima. Miren qué bonito, de verdad, qué bonito se ve todo esto. Ya pude recuperar mi Facebook. Ahorita ya estamos acá en Facebook. Gracias a Arun Said, que me ayudó, que me ayudó a que esto fuera posible. Ahí estuvo trabajando en ello. Muchas gracias, de verdad, Arun. Qué necesidad, de qué necesidad de andar ahí, ¿verdad? Todo, 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 está haciéndolo por mí. De verdad, muchas gracias. Y mirenme, gracias a Arun Said. Ay, no, sí se me veo, sí me veo un perreado. La verdad. Yo digo que tenemos la intención de ir al Parque de la Fundidora para ver una exposición que está en el Horno 3 de una empresa que se llama De Acero, donde nos iban a hablar precisamente de lo que es la industria siderúrgica, que es como la industria matriz, por así decirlo, de aquí de Monterrey. Pero, pues no, no vamos a poder, no, yo la verdad no, yo me siento perreando, yo no voy a ir, con la pena. Ivana Jones, ah, Sandra, ¿cómo estás? Ivana, mi hermana, saludito. Chapi, Chapi, saludos. Marisol Luna, Chávez, Ricardo Jiménez, ah, Ricardo, MD, LMD, saludos, y Carlos Macías también, saludos. La señora Elba, dice, hola, buenos días, marita. Marisol Luna, ay, no, no, ya, ya me perrearon en estas niñas. Marisol Luna, ay, la peba, ay, Mayurita, ¿cómo estás, corazón? Espero hayas descansado bien rico, sí, sí, dormí bien rico, la verdad. Pero cuando desperté, estuve sintiendo así como rascoso en la garganta. Y ya sé, ahorita no me sentía perreadón, pero ahorita sí me empiezo a sentir madreadón, la verdad, me empiezo a doler como el cuerpo. Buenas, buenas, qué gusto que ya puedas estar aquí en Facebook, ya. Mayurita, ya podemos entrar, gracias a Arun Said, les repito. A Arun Said, que quien se tomó, pues, un buen tiempo, ahí. A ver, qué necesidad tiene. No, pero no fue por mí, fue por alguien que quiso entrar a mi cuenta. Y pues, órale, por seguridad me la, me la, así cancelaron. Ya nos vamos a León, ya, hoy en la noche nos vamos, señora Elba. Hoy en la noche. Nayelin Torres, ¿cómo estás, Nayelin, la niña bonita de allá de Lagos de Moreno? Mira, yo estoy acá hoy en la ciudad de Monterrey. Días pasados, ya saben, estuvimos trabajando en Guadalajara. Y más adelante estaremos visitando otros lugares del país, de la mano de Chepina Brothers. Les digo, súmanse a estas causas, la verdad, súmanse, súmanse a estas causas. Vale la pena, vale la pena desprenderte de un poquito, un poquito, una cantidad mínima, para hacer la diferencia y poder brindarle ayuda a tantas y tantas personas. Miren, esta es la calle donde estamos alojando. Calle Breton. Perdón, Cabo Breton. Cabo Breton, aquí en Fraccionamiento de la Primavera. Fraccionamiento de la Primavera, aquí en Montelay, Nuevo León. En Guadalupe, Nuevo León. Y acá está la casita bien bonita, qué bonita casa, la verdad. Dijo Gina, ay, se me ha ganado de comprarla. Si me la venderán, dijo Gina. Se me va a estar viniendo seguido aquí a Monterrey. Regresamos en marzo para la boda de esta niña Sarai. No, 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 no. No, 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 no. Ah, ¿a dónde vamos? Dijo la señora del bar. Se va a comprar estas costillas, señora del bar. Ay, ya. Ando bien perreado. Ay, no. Mira, estoy viendo a Tapatía 100% Cuando me invitó a tiñita Y se me manchó cuando le pinté el cabello a la tía Manuela Saludos Hola, buenos días, Mayuri Dice la señora Elba, bendiciones Dice Bárbara Baltier Ah, Bárbara, ¿cómo estás? Barbie Cheche Santoyo Chepina, ¿cómo estás, hermana? Fíjense que fui, bueno, ustedes vieron Corrí con la fortuna Entrando allá A Chapala No, bien bonito Bien bonito el Festival Vida y Chapala Sí, la verdad, sí Bien bonito el Chapala Miren, yo con el anillo Hasta me dormí con el Ay, se traigo la mano bien en cara No me va a salir Para continuar con las tradiciones Y luego, Enrique, de la fotografía Se fijaron, no es como obligadito Sosar ahí Pero qué bueno Porque igual Muchos Enrique, de la forma Enrique, de la forma Y una bolita Y bien motivado No, a mí me encantó todo esto Y luego, llegué a Ajijí Llegué a Ajijí También ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué medicamento te vas a hacer? Unas next 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 Cafeína Para acetamol ¿Sabes qué tanto tiene? Pero es para la gripe y dolor de cabeza Es que me está doliendo la cabeza también Miren Bien dijo Gina ayer Ahora eso Mañana te dedico a ti Y yo dije No, a mí no Pues mírenme Miren Ay, ahora sí Me estoy sintiendo bien perreado Ni modo Ni modo Todo esto está valiendo mucho la pena La verdad La labor que está haciendo Gina Con Chipina Brothers Porque no nomás es en Monterrey Está trabajando en Tijuana Está trabajando en Veracruz En León Guanajuato También se sumó a Luca Esta fundación que atiende niños con cáncer Y todo esto es de parte de ella De ella, de Gina Todo sale de su bolsillo la verdad Aquí vas a ver eso Ay no, Dios bendito Miren, por qué por ejemplo Si Gina El canal nos está monetizando ¿Por qué le aparecen anuncios? ¿Ustedes sabrán por eso? O sea, por qué Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Dice la señora Elba ¿Por qué te doy la cabeza, Marienta? No me pierdas el internet Yo creo que sí, señor Elba Yo creo que sí Me voy a poner una película La verdad Con la pena Voy a poner una película No sé, no Eso dices tú Esto Eso Me voy a poner pelo en español Detrás de puertas Así Dios en el santo Saludos Y hermoso día Muchas gracias Chepina hermosa Beto, Robert ¿Cómo estás? Nora María Venite, saludos Saludos Un gusto en verte de nuevo Gracias, Robert Este Facebook Que me lo tenían castigado Pero miren Arun Arun es un cabrón Es un cabrón En el buen sentido de la palabra Y miren Lo hizo Lo logró Y aquí andamos Aquí andamos Gracias a Arun Zahid Porque me ayudó con esto A ver A ver Los pillalobos Fabi ¿Cómo estás Fabi? Juana García Saludos Hola, hola La grande Dice Ya tienes tu Facebook Otra vez Andamos acá en Chinchando ¡Au! Diego Bravo Aquí anda Diego No quiero toser No te digo Me hizo que ríe Se nos acercó Una señora Ya hay barajas De mi torres ¿De dónde es ¿De dónde es El que te ayudó Lo hizo de Facebook De aquí de la No sé de dónde sea Arun Zahid Acepta Arun Zahid Dice ¡Au! Mi vieja Dando el rol En busca de ejecutivo Urgentemente Para matar la picación De meses Y más aún Con el abandono De hogar de Manuela ¡Au! Mamita Maris Que tengas un buen viaje Muchas gracias Marisol Moni Fuente Dice Saludos Marianita Y Arisa Preciado No, Marisol Dice Marita Se da la comida Con el cojín ¡Au! De veras Acuérdense Acuérdense De suscribirse Al canal De Chipina Brothers En YouTube También Líganla por aquí Por Facebook Y por Instagram Para que vean Para que vean Todo, todo, todo El cometido Que tiene esa mujer Y el compromiso Que está adquiriendo Con ella misma Para seguir ayudando A tantas y tantas Personitas La verdad Y diles Que gracias No solo A A ¿Cómo se llama La señora Jovita? Ajá Y a Milton y Nayo ¿Cómo se llama? Milton y Nayo Ajá Que ellos Están Ahorita Estamos corriendo Proceso Que van a adoptar A un niño De los niños ¡Au! Mil gracias Señora Jovita Araiza La verdad Desde el fondo De mi corazón Le agradezco esto Yo sabía Que hay Yo sé Que hay gente Muy 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 dispuesta A hacer el cambio Señora Jovita Araiza Gracias Ya están en el proceso De adopción De un niño Este Obviamente a la distancia Para poder apadrinarlo Y Y Y darle seguimiento A sus tratamientos Milton y Nayo Y desde Puerto Rico Que Dios las bendiga La verdad Gracias Gracias Por todo esto Eric Eriquiña Esteban Eriquiña Eriquiña Serás Portuguesiña O serás Brasileiriña Arriba Arriba Se ánimo Así como andas Arriba De 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 A ver que pasa Ayer cuando salí Del Del evento Yo creo que fue eso Sentí el frío Así bien frío Y ayer que pues El calor humano No El El calor De 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 Que estabas Viviendo Pues No No Sentías El frío Adentro Pero Cuando salgo Au cabrón Se lo sentí Bien A su Entonces yo pienso Que eso fue lo que me madrió Señora Azucena Como estas Señora bonita Un beso Michelle Orozco Saludos Dice Hola Mario Muchas Un abrazo Muchas gracias Señora bonita Ayer ustedes vio Pues también La labor que estamos Haciendo ahí En Fabricando sonrisas La verdad Que bonita La labor Que bonito Que pueda Y haya gente Que Que esté dispuesta A hacer la diferencia La verdad Ya me voy Ya me voy Los dejo Ya me voy Y ahí los dejo Que Dios me los bendiga A ratito Nos volvemos a conectar A Celi Jiménez Santos Saluditos corazón Ahorita nos vamos a conectar Para Para padre y todo Hacer una transmisión Desde youtube Tómate un té de canela Calentito Con unos desenfrioles Ya me tomé unas snacks José Cheche Chepina Con una agüita De Jamaica Entonces este Ahorita Así para Tom Ay yo me voy a dormir Un rato Cuídense Mucho rato Nos vamos a conectar Besito Bye